...en absoluto de una composición de un servidor cuyo título es Madruga Jerzana. Bueno, que pinta esta marcha aquí, ¿verdad? Pues hemos tenido el marco de Imparadís para ofrecer este concierto de estas tan maravillosas obras. Pues verán, el año pasado esta banda tenía una cuarenta muy prometedora. La verdad es que nos faltábamos las manos porque sentíamos que íbamos a disfrutar muchísimo. Entre otras cosas porque yo había llegado hace un par de años y ya la banda y yo nos entendíamos. Pero aparte es que sentíamos con muchísimas ganas comenzar la Semana Santa. Nosotros visitamos Gerez, que es una Semana Santa hermana, preciosa. Bien, si tienen la fortuna de conocerla, pues la verdad es que es algo también muy especial. Y bueno, pues para allá decidí destinar una composición para la Armada Trayetra que no pudo, desgraciadamente, no pudo extenderse en su momento. Quizás hoy el marco, por el estilo en el que quiero englobar esta composición, sea este. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues tengo también muchos vínculos con Gerez, especialmente con la figura de don Germán Álvarez Peipeder, de la cual, bueno, tengo mucha amistad con sus hijos, con los herederos. Y también así con la orquesta Álvarez Peipeder, que ya no es un hombre. Entonces, bueno, es un poco homenaje a aquella Semana Santa antigua, a aquella Semana Santa añeja, a esas saetas antiguas, como procesión de Semana Santa en Sevilla, pero bueno, es un intento un poco lejano. Esta composición lo que trata de reflejar es ese sabor de ese primer disco que grabó la banda de música de dos hermanas, que es maravilloso. Por cierto, ahora aprovecho que está en Spotify recientemente, pueden disfrutar de esa obra magnífica. Pues Madrugar Jerezana es eso, es una marcha de las de antes, de las que quisiera homenajear, a mi modo, a todos esos compositores que se han dado lugar hoy aquí, y desde mi perfecta escritura, pues hacer un niño a esta Semana tan grande, que poco a poco vamos recuperando y vamos haciendo nuestra. Espero que sea desordenado. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!